Mami estoy loco por tenerte Mami estoy loco por besarte Esperando volver a verte Para así poder confesarte Que lo nuestro es aparte Ando ocupado en busca del money Por eso es que me busca la poli Luego después ya lo lleva en el hoodie Conmigo es que se vive la movie Mamacita si supieras que me superas Tu recuerdo me tiene prendiendo velas Fumando, ganando las penas Si supieras que de olvidarte no hay manera Esto es la T y la M Y todavía tengo el video Que se mueran los feos Es cuando me llevaba ese culito de trofeo Es cuando nos grabamos y piola la pasamos Es que no somos nada pero siempre nos celamos Como Shaco y Buzz en la cama nos matamos Tírame lo que he hecho cuando quieras nos encontramos Y al bobo de tu ex si le doy que nos peleamos Dile lo que quiera como quiera lo intentamos Mamacita si supiera que me supera Tu recuerdo me tiene prendiendo velas Fumando, ganando las penas Si supieras que de olvidarte no hay manera Yo tengo en mi mente mami no puedo sacarte Quiero llamarte pa' salir a buscarte Pinto estar quearte y de las redes me bloqueaste Y todas las fotos que tenía borraste Así que me voy pa'l baile pa' olvidarte Y escucho los temas que me dedicaste Así que me voy pa'l baile pa' olvidarte Y escucho los temas que me dedicaste Y yo sigo sentado en la esquina pensando como fui tan gil Te buscaste uno nuevo y se parece a mi Pensaste que era fácil pero no es así Cuando quieras volver ya no me dejaré Y yo sigo sentado en la esquina pensando como fui tan gil Te buscaste uno nuevo y se parece a mi Pensaste que era fácil pero no es así Mami estoy loco por tenerte Mami estoy loco por besarte Esperando volver a verte Para así poder confesarte mi amor Que yo estoy loco por tenerte Mami estoy loco por besarte Esperando volver a verte Para poder confesarte mi amor Mamacita si supieras que me supera Tu recuerdo me tiene prendiendo velas Fumando, ganando las penas Si supieras que de olvidarte no hay manera Ey, eco, Cristian Cris Ay, la D y la M Juan y pedo controles, eco, le mandamos cumbia perro